La crisis nos ha golpeado con dureza a España en los últimos años y la Comunidad de Madrid no ha escapado a ella. Pero en estos momentos existen síntomas de mejoría y afrontamos el futuro con mayor confianza y con optimismo. Por su parte, Madrid salió de la recesión en el segundo trimestre del año pasado, antes que ninguna otra administración pública y tuvo ya crecimiento positivo. Y este año prevemos crecer más del doble del conjunto de España con una tasa de un 1,5%. Tenemos la convicción de que Madrid tiene que ser atractiva a la hora de emprender e invertir. Nuestra región lidera la creación de empresas, ya que una de cada cinco empresas que se crean en España se hace en Madrid. Entre enero y noviembre del año pasado se constituyeron más de 18.200 sociedades mercantiles en nuestra comunidad, lo que significa una media de 55 empresas al día. Madrid es, asimismo, la comunidad autónoma que trae más inversión extranjera. Entre enero y septiembre del año pasado captamos 5.505 millones de euros, el 53% del total invertido en nuestro país. Puedo asegurarles que nuestra región va a seguir trabajando para que lo que hoy son índices de una incipiente recuperación económica para convertirse en un crecimiento sólido y sostenido en el futuro con garantías plenas para todos aquellos que quieran venir a contribuir con nosotros a ese desarrollo. Les digo que si invierten en Madrid no se arrepentirán.